Esto se baila de ajaloncito y de brindito Bailando el domingo me dejó una chica con el corazón acelerado Por seguir su risa me quedé del fondo de sus ojos negros atrapados Yo le dije acércate más Ella me dijo no, 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 que perdemos el compás Y además tengo novio Me gustan las flores, amo las canciones además de romántico y guapo Toco la guitarra, monto en el rodeo como estrella de campeonato Mi chica difícil, que puedo hacer yo Si solo me dices que no y que no Me quedo pensando, mi dulce bombón Que tiene sus labios, que no tenga yo Esto se baila igual Sabes lo que dicen de mí Que desde que te perdí No soy ni la sombra de lo que fui Que por extrañarte no puedo vivir Sabes lo que dicen también Que tu amor mentira fue Que debo olvidarte para no sufrir Que debo olvidarte para no sufrir Pero yo que puedo hacer Si no dejo de amarte Es mi condena pensar en ti Pero yo que puedo hacer Si no dejo de amarte Si no estás conmigo Mejor morir ¡Allá va! Bandido Manos arriba Desde hace tiempo sigo tus pasos Ya había planeado para robarte esta noche hermosa Manos arriba Manos arriba Dame tus besos y las caricias Y las palabras de amor que guardas en tu linda boca Los llevaré aquí dentro de mi alma Donde nadie pueda conseguirlo Y como soy un ladrón honrado Vienes conmigo para compartirlo Corazón, corazón bandido Corazón loco y atrevido Corazón, corazón bandido Corazón loco y atrevido Como fue tu golpe Mejor hiciste otro amor Más grande Y más bonito Corazón, corazón bandido Corazón loco y atrevido Corazón, corazón bandido Corazón loco y atrevido Un ladrón que roba Ladrón si tiene perdón Y tú te robaste el mío Un saludo para Temi Mi hermana Allá en Acapulco Ja, 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 ja Y baila Baila Conmigo Cámbigo Corazón loco y atrevido Gracias por ver el video